Hablemos de lo que ocurrió hace algunos minutos en el Congreso de la República porque desde el Fujimorismo, desde la primera vicepresidencia del Congreso se convocó un evento para recordar los 30 años del inicio de vigencia o de la entrada en vigencia de la Constitución de 1993. En enero de 1994 la Constitución entra en vigencia y 30 años después el Fujimorismo quiso organizar un evento para recordar la Carta Magna que actualmente nos rige. Un evento que tuvo la presencia del Premier Alberto Tárola, no de la Presidenta de la República que por otro lado conmemoraba el fallo de la Haya en el diferendo marítimo con Chile, también es aniversario, esto lo hacía en Palacio de Gobierno, pero en el Congreso presencia de Keiko Fujimori. Estuvo la lideresa de Fuerza Popular, presencia del Premier Alberto Tárola de antiguos parlamentarios fujimoristas también. Luego te cuento lo que dijo el Premier Otárola porque se refirió a cambios en la Constitución, pero primero veamos el ingreso y algunas palabras de Keiko Fujimori recordando y defendiendo la Constitución del 93. Vamos a participar de una ceremonia muy importante para conmemorar los 30 años de la Constitución Política del Perú. Constitución que en líneas generales ha sido un muro de contención contra la hiperinflación y el terrorismo y ha sido la brújula importantísima para encontrar el camino de la paz y el desarrollo. Bueno, invitada de honor Keiko Fujimori en este evento, pero también estaba el presidente del Consejo de Ministros que tomó la palabra y le dijo al Parlamento que en esta legislatura se realicen cambios importantes a la Constitución. ¿De qué cambios hablamos? De las llamadas armas nucleares que tiene la Constitución peruana. La vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y la cuestión de confianza. Le pidió el Premier recordando, Maritere, lo que dijo Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, hizo esta misma mención en el Foro Económico Mundial de Davos. Julio Velarde le hablaba a los inversionistas en el mundo entero, a los líderes de economía y finanzas, y les decía en el Perú, para que regrese la estabilidad política se tienen que modificar estas armas nucleares que tenemos en la Constitución. El mismo mensaje hoy lo repitió el Premier Alberto Otaro. La vamos a escuchar esto. Debemos de corregir ahora, esta legislatura lo puede hacer de una vez por todas, el modelo que ha enfrentado en los últimos años al Congreso del Ejecutivo. Me refiero a la incapacidad moral permanente y a la cuestión de confianza. Dos figuras constitucionales cuya vigencia y aplicación, lo repito, no necesariamente han sido pacíficas. La incapacidad moral ha sido materia de interpretaciones variadas y algunas contrarias al espíritu de la Constitución, que amenazan con desnaturalizar nuestro modelo presidencialista moderado. Debemos de retornar a nuestro constitucionalismo histórico que obliga a concurrir al Congreso, efectivamente, al presidente del Consejo de Ministros, pero no exige el voto de confianza. Ahí estaba Alberto Otaro, haciendo esta mención, un mensaje que podría generar ciertas discusiones en el Parlamento. El Congreso no está tan interesado en regular la situación de vacancia presidencial, específicamente la causal de incapacidad moral permanente, que es la que ha generado cierta inestabilidad. Totalmente, porque la interpretación se ha dejado, digamos, a la libre interpretación de cada quien lo quería usar como una especie de sombrilla, paraguas o as bajo la manga y utilizarla como bien le convenía. Y también habló el Premier de la cuestión de confianza, pero en esta figura de cuestión de confianza en la que cualquier jefe de gabinete, cualquier primer ministro designado tiene que ir a pedir una votación de confianza al Congreso, tiene que ir a pedir, a conseguir un número de votos que le permitan seguir como Premier. Esto, Alberto Otaro, la considera que no se debe dar, que el Premier que designe quien resulte elegido presidente debe tener ya la investidura dada y no tiene que haber este primer pedido de confianza. Claro, porque también hemos visto que se ha utilizado como espada de Damocles para también, de alguna manera, presionar, ¿no es cierto?, del Congreso. Recordamos, por ejemplo, el Premier Pedro Cateriano, que fue designado por Martín Vizcarra, llegó al Congreso y no le dieron la confianza. Crisis de gabinete tuvo que salir del cargo Pedro Cateriano. Sin duda, ambas figuras generan mucha inestabilidad política. Por eso se les llaman las armas nucleares de la Constitución. Sí, las bombas de tiempo. Son situaciones que, utilizadas por los políticos, enfrentados en un momento de polarización, pueden generar las sucesiones presidenciales que hemos tenido, ¿no? Y sobre eso habló, te decía, Julio Velarde en el Foro Económico Mundial en Suiza. Y sobre eso también el mensaje aterrizado a los congresistas lo quiso dar hoy el Premier Alberto Taro. El Premier también saludó que el Parlamento haya votado por la bicameralidad, celebró la restitución del Senado. Recordamos que todavía faltó una votación para eso. Y Keiko Fujimori también habló sobre estos cambios a la Constitución. Dijo, es importante siempre ir adecuando la Constitución a los cambios que nuestro país está haciendo. Así que, interesante el poder político que se dio cita hoy en el Congreso. Recordamos, el Congreso está en un receso, está en una suerte de vacaciones. Algunas comisiones operan, funcionan y sesionan. Pero hoy se dio cita, la mayoría eran exparlamentarios fujimoristas, Marta Chávez. Vimos también a Karina Beteta, la congresista Milagro Salazar, la ex congresista Takayama, ex congresistas de aquel grupo político. Ahí tenemos justamente la foto con las personas que describe, ¿no? Ahí están todos. Sí, diríamos la plana directiva del fujimorismo se dio cita. El congresista fujimorista Arturo Alegría era el que organizaba este momento. Pero mira la nota disonante. Cuando se quería hacer un homenaje a la Constitución del 93, las oficinas parlamentarias de Perú Libre lucieron listones negros en señal de luto y mensajes que hacían referencia a los fallecidos durante las protestas. Vamos a ver esto. Hasta hubo música a volumen alto como para boicotear el evento. Escuchemos. A ver. Sacaron un parlante ahí los trabajadores de Perú Libre para hacer el ruido necesario que compita con el otro evento. Era necesario hacer algo así. Sí, finalmente los periodistas no dejaron desapercibido este momento, no pasaron, este momento no pasó desapercibido y se acercaron a captar esa imagen de lo que claramente era una oposición. Claro, una protesta primero silenciosa con los lacitos negros, las cintas negras, y luego ya... Pero después es parlante, ¿eh? Ah, y luego... Parlante a todo el mundo. No, claro, y luego ya decidieron que su protesta iba a ser con lo que hemos visto, ¿no? Así estuvo entonces este evento en conmemoración de la Constitución de 1993 en el Congreso...